Desde la clínica Concebí, veamos momento fértil con nuestro experto en fertilidad, el doctor Luis Noriega Osses. Y es momento fértil, por supuesto, para poder conversar con nuestro especialista, el doctor Luis Noriega Osses. Gracias, gracias por esta nota, doctor. Bienvenido. Diana, ¿cómo estás? Más bien, agradecerte el tiempo, la espera y la paciencia. Esos días han sido bastante complicados por el trabajo, pero acá estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una consulta de una de nuestras televidentes. Ella pregunta, si he tenido COVID y ya se encuentra bien de salud, y es una persona que no puede embarazar, digamos, de manera natural, ¿cuánto tiempo ella tendría que esperar para, digamos, que empezara a hacerse un tratamiento para, en búsqueda, pues, de tener su bebé, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de haber estado infectada? Bueno, mira, el tema pasa por lo siguiente. Cuando una persona tiene, por ejemplo, una infección urinaria, o tiene una infección renal, o tiene una infección hepática, o tiene una infección vesicular, o tiene una, digamos, una fiebre malta, o una tifoidea, pues, tienes que salir del proceso de enfermedad, infeccioso, bacteriano, viral, lo que sea, para que puedas hacer un procedimiento. Y el COVID es lo mismo. Si ya estás libre de la enfermedad, pues, yo creo que el tipo de prudenciales son 30, 45 días para que reactive todo tu sistema. No habría absolutamente ningún tipo de problema, ¿no? O sea, no es que el COVID te va a dejar una secuela que te va a impedir tener hijos, de ninguna manera. Yo creo, este, Yana, que el mensaje es claro. La enfermedad llega, se establece, se cura, y vuelves a la misma circunstancia que estabas unos dos meses antes. No hay absolutamente, no olvidemos que es altísimo el porcentaje de personas que son asintomáticas. Muchas personas tienen inmunoglobulina G, que es aquella que te da la inmunidad, digamos, de protección, y ni siquiera se les ocurría que han tenido una enfermedad, porque son completamente asintomáticas. Y entonces dicen, oye, pero yo nunca he tenido, no, acá no se trata de eso, hay muchas cosas que no se conocen. El momento que tengas una inmunoglobulina G, quiere decir que has tenido un momento de contacto, y digamos que ni siquiera lo has percibido en qué momento, y estás protegida por la enfermedad. Yo creo que no hay que entrar en el tema de pánico, de secuelas, de condiciones que no son las adecuadas. Yo creo que eso es lo más importante. Perfecto. Entonces, lo recomendable para ella en este caso sería, una vez que han pasado sus 45 días de haberse cuidado, de haber estado ya... Si hace sus pruebas, si está la persona negativa, pues no tiene absolutamente ningún problema. Y ojo, si tiene inmunoglobulina G, mejor todavía, porque quiere decir que está protegida en la enfermedad. Ahora, ¿cuánto tiempo le dura la inmunidad? Que discutan los especialistas, 30 días, 60 días, 4 meses, 6 meses, en fin. Y bajo ese criterio y ese concepto, pues no tienes que estar negativo, porque no existe negativo. Pides un positivo que te dice que tiene la inmunoglobulina G, que es aquella que te da la protección. Como yo puedo tener la inmunoglobulina G para la sarampión, para la viruela, para 50 mil enfermedades, lo cual no quiere decir que estoy impedido de... Perfecto. Quedó clarísimo, doctor. Le agradezco por su tiempo, por responder cada consulta de nuestros televidentes, por ser tan preciso. Y como siempre, a ustedes, decirle a mis amigas, mis amigos, que pueden escribirle. Como siempre les digo, me preguntan, comunícate con el doctor. Y yo le digo, bueno, escríbanle a virtual.noriegaoses.com, que el doctor gustosamente va a responder sus consultas, ¿verdad? Claro. Escribe, manda un mail virtual, arroba noriegaoses.com. La secretaria, que es una asistente, directamente se contacta con ellos y contactan para ver la consulta. Puede ser virtual o puede ser presencial, de acuerdo a lo que sea, si es persona de Lima o persona de provincia. No hay ningún problema. Perfecto, doctor. No le quiero quitar más su tiempo. Te agradezco a ti y también en mi corazón pedirte mil disculpas, porque sé que han sido dos, tres días muy complicados de trabajo. Lo sé, doctor. Gracias a usted por darnos el tiempo que le estamos pidiendo para este su segmento y que esté muy bien. Espero tenerlo la próxima semana. Hasta la próxima semana, Yana, como todas las semanas. Cuídate. Chao. Gracias. Cuídete. Chao. Chao.